Bien, siguiendo con el programa de presentación de candidaturas a senador, diputado por central y vicecal departamental de San Pedro a la presidencia de la república, vicepresidencia de la república del Maragüey ahora le damos el curso de la palabra al doctor David Gallardo Rivera candidato a senador nacional ¡Bien, claro! 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 Muchas gracias a todos los que están presentes a nuestros familiares que nos están acompañando, como decía Patricia, con los baluartes de este proceso que estamos empezando y que nos pone muy felices lo que te dedica a tus abuelos, pero ¿en qué cosas me preocupen? estamos iniciando un nuevo camino, pero hace rato venimos caminando, hace mucho tiempo ¡Bien, claro! y también nosotros creemos, como Seba, como Patricia, como Gilberto, acá como mi, más que amigo, una hermana, nosotros definimos a Lucio, a nuestro candidato, acá está con a nuestro orgullo también, a José, a todos los que están hoy, que vivir mejor es posible vivir mejor es posible espacio querida, espacio querida, tiene esa llave para que podamos lograr ese espacio que todos deseamos a nuestro Dios, a nuestro momento aun este templo, a nuestro yendo a nosotros que nos realizamos hermosos gubernamentales para que u keep going棒 sanos o que hacia marcha barajas para que se recomienda siempre para que la gente sea guide 크�in, que viva mejor de sanidad, que extrañada la gente. comunes. Nosotros venimos, se llevamos como caso, y en el caso de Patricia, y en el caso de los candidatos que hoy se postulan a partido, venimos con manos limpias, venimos con el tecoco tigre, que era nuestro querido OEFARA, Juan Felipe González de San Pedro. 37 años trabajando, formando profesores de Ecuador, y 30 mil hemos formado para el Estado de Paraguay que era gratuitamente, sin haber sido un solo Estado alejado de Paraguay, ni en una organización internacional. Hemos trabajado con la cultura, Daniel O'Félix estuvo en la edición número 28 del festival del país, un festival donde participan niños, jóvenes, artistas, aficionados, aquellos que todavía no tienen un espacio en algún festival profesional. Y ahí vamos, cuando ayer estuvieron aquí, nosotros estuvimos allá en San Juan Bautista a la mañana, Sebastián y Alberto nos contaban que volvían de San Pedro, estamos recorriendo, estamos mostrando la cara, porque queremos que el Paraguay pase por ese proceso tan importante de cambio, pero que sea el cambio en la acción, y ya no sea simplemente una respuesta, estamos en el club, estamos en el club, vamos a cambiar, vamos a cambiar, y no cambió nada. Entonces lo que nosotros sí nos comprometemos porque estamos acá, y con nosotros, se va a llevar a decir lo que es, hoy estamos acá, a accionar. Nosotros somos gente de acción, nosotros no vamos a ocupar un lugar para calentar la silla, nosotros vamos a ir junto a la gente, vamos a llegar junto a aquello que necesitan de nosotros. Nos vamos a quedarnos, no nos vamos a hacer los mismos tablos en la oficina, con gotas en la que espera, con gotas en la que espera, y vamos a buscar la solución a los problemas de tanta gente que tenemos nosotros acá para todos. Gracias. 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 Con Petrona. Una bandera paraguaya no había en el 92. Gracias a Petrona más de 3.000 profesores en el Alto Paraná que están trabajando en en la calle. que pasa música paraguayas que hoy decían en el Paraguayano que no somos xenofóbicos. Acabamos. Primero a lo nuestro y pues todo lo que quieren venir afuera pueden venir. No hay problema con eso. No tenemos ningún tipo de problema para que otro y otra cultura pueda venir. Pero siempre preferenciamos lo nuestro. Así ocurrió en Encarnación, Acuabatista, donde quieran. Y un simple y último detalle y termino con esto. hace unos años nos tocó ir a una acopación a Pilar llegamos allí nuestro director entonces la persona nos decía el profesor acá vamos a atender en los 48 vamos a estar acá en los 48 tenemos 6 ingresados que son de Itacoram, de allá de la Cota para atrás, nunca jamás estudiamos para tener un título terciario, allí terminamos la secundaria y cruzaron el trío y por primera vez tenemos 6 ingresados allí, queremos irnos a terminar acá, y irnos allí a entregarles en su casa sus efectivos títulos terminó, empezó la ceremonia 7 eran las 10 de la noche, todavía no terminamos 10 y cuarto terminamos y le pregunto yo por las 2, 3, 2, ya está pero yo, ya está, que tú ya no era lógico ahí, entonces subimos unos vehículos, unos 60 y pico kilómetros por abajo sin luz, sin nada, una planta la vaca por el camino, los azaros llegamos a Itacoram, todas pulas por y para eso, en el lugar no es eso, aquí estamos en el desvileo el nuevo mundo ya sabe y llegamos casi a Itacoram y el tío era un poco entendido y veíamos dos figuras cuando son los motivos que quedaban decíamos, va a cabo buenas noches buenas noches, bate cofre, vengan a Amorina eran presiones de las docenas estamos por un pasillo y llegamos a un escampado unas 2.000 personas estaban esperando en ese momento en que 6 miembros de esa comunidad recibiendo un título con toda la idea en casa les mandamos poner sus togas cantamos, bebimos una cena como corresponde hicimos todo los actos empezamos a las 1 de la mañana terminamos a las 3 de la mañana pero 6 profesores que nunca pudieron necesitar la comunidad esa, esa es la experiencia de la vida allí es donde nosotros nos hicimos no se puede llegar allí llegamos cuando nosotros empezamos a decir que era el pasado en 1988 todo el mundo nos decía pues están locos como se van a ir al interior después de política de memoria como se van a ir al revés 10 años después y también nos criticamos para saber más a muchos vecinos hoy en Paraguay la descentralización de la educación superior y en la cultura es una realidad y eso lo que le debo a todos mis compañeros en la técnica que hoy estamos decididos más que nunca a que Seba sea el presidente de la República Patricia sea la vicepresidenta y todos vamos para servir a Paraguay muchas gracias Adiós 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 Adiós